¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaiver Live vamos a continuar con un nuevo episodio de The Green Light, vamos a ver... y ya se transformó... y al final tampoco has tomado la decisión esta vez, decepcionante Kray. Oh, tú, tú y tú, entrad y acabad con ellos. Necesito mi pistola. No va a ser lo mismo que antes, me van a quitar todas las armas y todo el tema, yo me los mato a todos. ¿En serio? Bueno. ¡Wow! Ya se convirtió. Ok, y si es una ninja zombie... ¡Ahhh! 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 Mmm... ¡Qué feo! En serio... Han muerto tanta gente y se ha hecho tantas cosas... ehhh... Que no sé, la verdad. ¡Mata a ese hijo de puta! Por fin, ya de una vez, enfréntate a mi Tahir y después me enfrento a ti, hijo de la verga. Ya, ya, olvídate, por favor. Tanto drama, chicos, tanto drama. Yo necesito matar a ese tipo. Entonces, ¿qué? No tengo inventario. ¿Qué? Hm. Eh... Eh... ¡Buena suerte! ¡Ya es tarde! ¡Wow! ¡Todos tu mundo se va a ir a la mierda! ¡Y no puedes hacer nada para evitarlo! Me pegó. Esta gira es fuerte. Me lo esperaba. O sea, me lo esperaba menos de él, la verdad. Me va a matar. Y me dicen, o sea, me estás diciendo que hay más gente que el simple Tajil. Como siempre digo, estos putos nunca, nunca hacen las cosas. Nunca juegan limpio, la verdad. Nunca. Siempre. Siempre. Y ese sí está here creo. ¿Es esta Hears? No, no, miren como lo dejé Lo dejé casi muerto y viene y me gana, no puedo creerlo, o sea, en serio Hijo de tu madre, sal de acá, te voy a matar Lo maté Allí, en el suelo Jade murió por eso Mátalo Tiene que habersele caído a raíz mientras trataba de evitar los tiros Mierda, son solo las muestras de tejido y el otro paquete A la mierda, Crane Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera Sí, vamos, mátame No debería, tendría que dejarte aquí para que sufrieras, es lo que te mereces Sí, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre? Perfecto Ok Entonces, ahora tengo mis casas, tengo todo vacío, de nuevo, ¿sabes? Sí, soy Crane Crane Crane, ¿sigues vivo? Troy, Jade Ha muerto Oh no Lo siento, lo siento mucho, Crane, de verdad ¿Qué ha pasado? Fue Ryze, el... El infecto Me volvió a salvar la vida Murió, salvándome Crane, aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Jade Para que pudieras hacerlo Para que nos salvaras a los demás ¿Qué mierda en serio? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura Aaaaah Jesús Te pasan quitando las cosas Te pasan quitando las cosas, chicos Y... Y... ¿De qué serviría? Ven Miren, yo, tú, quien seas, no me interesa, te voy a matar Sí Sí Ah, ok Me devolvieron todo Eh, genial Te pasan quitando las cosas, eso es una putería En serio Eh... Eh... Ehm... Ehm... Bueno, entonces vamos a salir Tanto Jade como yo los habíamos infectado De una vez que pague, ¿no? Yo creo que ya ha pasado mucho para que el tipo no pague nada. ¿En serio? Me la, me la, me la mamá. Sí. Sí, está claro. El tiempo es oro para todos. Así que, bueno. ¿Qué es esto? Golpea varios enemigos con un desabastador ataque de 360. ¿Qué es esto? Si atacas al mismo enemigo varias veces consecutivas. ¿Qué es esto? Yo creo que voy por esa. Bueno, y ahora dónde tengo que ir porque eso es lo importante. Wow, ok. Está bien lejos. Y tengo que salir de acá. Por lo menos dos minutos. O tres. En llegar al objetivo, ¿no? Lo bueno es que tengo más plata. Me he conseguido más plata. Ya en este, en este instante creo que tengo demasiada plata. Ya en este, en este instante creo que tengo demasiada plata. y vale. Muerto. ¡Qué imbécil! Entonces morí y aparecí un poco más cerca supongo. ¿Dónde estoy? Ni siquiera sé dónde estoy No sé, pero bueno, voy a entrar acá Y voy a venderle lo que tengo Tengo dos ¿Y qué tiene? Y eso es No Casi me caigo Entonces voy a intentar subir La primera es que tienes que dar la vuelta chicos Que estupidez En serio Es que voy a subir porque desde aquí podría agarrar una de las cuerdas que me va a llegar más rápido supongo al sitio Entonces es hacia allá Entonces supongo que esto Es la más cómoda Por lo menos para mí creo que es la más cómoda Voy a tirarme por acá Oh, me caí Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse al canal acá arriba Déjenme likes en el video y comenten abajo Y ya saben que abajo me va a agregar un inquisimiento del equipo Y le hacen clic Los va a llevar directamente hacia TGN Desde ahí van a poder Desde ahí van a poder comunicarse con TGN Y tratar de unirse al equipo de ellos Si es que fueran aceptados Y ya saben Les mandaron un contrato No lo firmen inmediatamente Asegúrense primero De estar seguro de lo que están firmando Y que realmente el contrato que van a firmar Valga la pena y les guste Y que sea realmente lo que su canal necesita Es lo más importante Y más que todo eso chicos Ya saben Los veo en un próximo episodio de Dead Light